Pero saliendo de la casa de Dios, señores, me encuentro con lo que está pasando con chocolate y toda esa cosa y el diablo se mete en el cuerpo. Señores, chocolate, señores, es uno de sus gestos históricamente más bajos. Es un ataque de esto que le dio de, ¿cómo deciste? A ver, sin que se ofenda, a ver. Es un ataque de músculo de esto, de los que salen en la cabeza a la gente que le quitan la jeva. Empieza a publicar videos. No me manden esos videos, señores, no me manden esos. Yo no quiero ver eso, no me lo manden más. Videos de Hany teniendo sexo con el Choco. Dicen por ahí que el Choco salió favorecido. A mí no me crean. Si no, ese que estaba dando, ese que estaba dando. Señores, yo he visto el ponente humano bajo, sin educación, falta de respeto, sin moral y sin nada por las mujeres. Y mira que yo conozco artistas, pero el sur te odifica, chicos. ¿Dónde llevo el Choco, señores? Ya esto ya es demasiado ya. Bueno, salieron los videos de Hany, haciéndolo con chocolate, atrocho y mocha. Y es lo mismo que me encuentro cuando salgo de la iglesia. Señores, no me hagan esas cosas. Yo venía de Dios. Y ahí automáticamente me encuentro las tallas de Hany. Porque, se lo tengo que poner. Vamos a ver la talla de Hany rápido. En lo que entramos con Ra, déjame ver, no fue que empezó la película, que estamos aquí de chisme y farándula. Porque realmente fue algo demasiado fuerte. Pero bueno, Hany amenazó con videos. Amenazó con cosas. Los videos nunca aparecieron. No, nada. Pero que no puedo ver de aquí, que no puedo ver de aquí. Vamos a ver de cualquier cosa, de chocolate o de Hany. Pero en este caso me preocupa. Porque el chocolate ya está en lo más bajo, de 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 lo más abajo. Deja ver qué es esto. Rapidito, tío. Bueno, este es viejo. Vamos a seguir. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero debatir con ustedes sobre esta muchacha. Que se llama... Ah, no, tranquila. Original. Nada de filtro. Original. Ok, me copias. Está ido, está ido. Al momento. Viste que este era un... Madre, puñerdo. Haceres. Ahí, va, ahí, va. Mirá a Anisleya aquí, Haceres. Ahí te dejé tirar tu jeba ahí, ahí. Se le arranqué la peluca a la... Madre, esa. ¿Qué es? Al que sabe más quién está su lado, tú o no, Haceres. ¿Eh? Y ahora tartea. Porque te vamos a entrar. Ahora tartea, mano. Tartea ahora que te vamos a... El buche, gurísimo. Bueno, es loca, me. Estoy yendo. El mismo está confesando que le metió tren a la muchachita. Bueno, el hecho es para no hacerte el cuento tan largo. Luego de los videos, sale entonces Hany diciendo que le iba a meter con todo. Quería publicar videos, haciéndose cosas el mismo, autocomplaciéndose. Pam, 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 pam. Pero bueno, lo interesante de esto es que sale una entrevista en la cual sale Hany y sale la muñeca. Incluso sale, incluso el muñeco. Hablando de los sucesos que pasaron con Chocolates. Y te lo quiero poner rapidito. Porque realmente es importante saber lo que está pasando. Para que si tú apoyas a Chocolates, saber a quién estás apoyando. ¿Ok? Ven aquí. Él se baja del carro. Y dice, así es como las quería coger. Bienvenido a Pocah, qué veneno. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Primeramente, mi vida, ¿cómo están ustedes? Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que nos importa mucho. Bueno, estamos joderadas. Yo tengo mucho dolor en la espalda porque me dio una espalda. Y yo tuve un accidente en Cuba. Y tenía un trauma craneal. Entonces me golpeó de mí mismo ahí. Entonces tengo todo eso ahí muy inflamado. Yo ahora mismo estoy en shock. Yo no sé. Hany está mal. ¿Cómo fue lo sucedido? Nosotros fuimos a casi una... Por ahí va una demanda ya. Ya perdió una demanda. Le metió golpe, pam, 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 que tenía un golpe ya de Cuba. Ya se está preparadito ya, rico. Acá es de una amiga mía que ella no vive aquí y ella vive en Irlanda. Entonces ella estaba ahí, que se iba. Entonces yo voy a verla con Hany. Y entonces... ¿Cómo se le tiene ubicación cogida? Él tiene el location de Hany. Tenía que tener el location de Hany. Y entonces nosotros llegamos, nos bajamos del Uber. ¿Podrías, por favor, bajarle el teléfono para poderle... ¿Cuál es la cara a Hany? Porque no sé qué era como en la tamborzada. Sí, sí, así está bien. Nosotros nos bajamos del Uber. Pues fuimos a un Uber porque Dios nele estaba acostado. O sea, se sentía mal y se acostó yo. Y entonces cuando llegamos ahí, en el mismo momento, nosotros nos bajamos del Uber que estábamos subiendo las escaleras para ir para el condominio de ahí. Llega un carro rápido y él se baja del carro. Y dice, así es como las quería coger. Con la mano en un bolsito. Con la mano en un bolso. Y entonces... Échense esto. Échense que había en el bolso de chocos. Ahí yo voy a morir. Échate. Entonces, él no le hace caso a Hany. Él viene enseguida para arriba de mí. Me dijo, te voy a caer la tiro. Me golpea. Y entonces me trata de quitarle el teléfono de la mano porque iba a llamar a Dios nele. Y me trata de quitarle el teléfono de la mano. Y entonces me coge por aquí. Me trata de quitarle el teléfono. Y yo le doy con el codo por el pecho. Y me dijo, te voy a matar. Donde te veas, te voy a matar. O sea, que te amenazó. ¿Pudieron grabar o algo? No, pero no hay grabaciones. En eso ahí había en cámara. Ahí había cámara. Y había un testigo que estaba del otro lado de la carretera. Que, o sea, lo vio todo. Que cuando... Entonces, ya luego que... Me empuja. Me empuja por los pelos y me monta. Y le dice, y tú, dale para el carro. Móntate. Como obligada. Y se estaban separadas. Tú te quedaste afuera y él se le da igual a ella. Sí. Y entonces él llama a mí y me dijo que me iba a carajo. Donde me veía. O sea, donde me viera. Se lleva Hanny. Y entonces yo, enseguida, la señora que estaba al otro lado de la calle, viene corriendo para arriba de mí. Pero él en el bolso tenía algo negro. No sé qué era. O sea, no pudiste verlo. Tú no sabes si... Yo sí pude ver lo que tenía, pero después. Tú no sabes si es lo que tenía en el bolso. Era un pomo de cachorro o de mayonesa. Porque era que... Eso lo dijo una vez la bebecita. Un pomo de mayonesa. Ay, chicos. Mira la chocolate. Yo te cojo con ese pomo de mayonesa. Y yo te quito el pomo de mayonesa. Ese es mi talla preferida para acompañar mis tardes panaderas. Me encanta la mayonesa. Así que ya sabes. He llegado a fajar conmigo, que me quiten, me arrebaten y ponen de mayonesa. Y he fajado hasta que se seque el malecón o el océano. Muchachos. Se lo quito. No te arrepientes. No, es lo que tenía en el bolso. Era una pala de construcción. Ok. O sea... Señores. A mí entender. A mí entender. Chocolate. Sabe que la música no le va a dar mucho. Y está cuadrando su talla de albañil. Él iba para la pincha de albañil. Ay, señores. Una cuchara. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. Una cuchara, una cuchara esa que se llama la mezcla. Sí, sí, una cuchara de... Ah, porque ahora se me dio albañil el chocolate. Por la... Por la... Por la... Por la... Cúchala, 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 pintora de chocolate. Coño, monstruo. Así no. Y entonces la señora se manda a correr para arriba de mí. Y me dice, ¿estás bien? Le dije, no, no estoy bien. Se acabó de llevar a mi amiga, le dije. Y entonces me dijo, ¿por qué? Y te golpearon muy duro. Le dije, sí. No puedo, o sea, no puedo caminar, no, nada. Yo casi me caigo para el suelo porque, o sea, estaba mal. Estaba muy mal. No, oye, es un hombre, es grande, es una mujer. Y entonces, yo llamó a la policía. Y la señora, al lado de mí, le dijo, habla tú porque yo no puedo hablar. Ella le llamó a la policía, la policía llegó. Yo llamé a Dios Nel y le dijeron, fue para ahí. Y entonces ya, de ahí a, o sea, yo declaré. Coño, oye lo que dice su hijo, ¿qué es esto? Hany es bonita, hasta yo la quiero secuestrar. No te la busques con el Choco, como otro, que el Choco anda menstruando según sus pruebas palabras. Por Dios, hombre, ¿qué es esto? Así no. Hay todo. Él se encuentra arrestado ahora mismo. Él está prófugo a la justicia. Él está prófugo. Ok, ok, ok. ¿Ustedes le hicieron cargo? Yo sé. Bueno, mira, ya, después ya te explico la parte hasta donde estuvo ella. Sí, ahí, tú te montaste en el carro con él, o sea, te obligó. Sí. Eso fue un secuestro, eso fue un secuestro, eso fue un secuestro. Ok, quiero, quiero recalcar que muchas páginas han publicado un live que estaba haciendo él, donde se te veía a ti tranquila, sonriendo y... Claro, porque me tenía obligada. Él me tenía, él tenía mi teléfono. Cambió a mi nombre de Instagram, cambió todo, todo lo cambió. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Cuando me montaba el carro, que vamos en camino, paramos en una gasolinera. Y después se mete para atrás de la gasolinera y abusa, se sucede de mí. Ok. Yo me puse, yo lo denuncié por eso también. Aparte del secuestro, lo denuncié por eso también. O sea, te forzó a tener una relación con él e íntimo en ese momento que tú no querías, obviamente. Ay, ay, secuestro, amenaza, violación. ¿No? El pif diri latino. Violación y encima de eso... Eh, ¿cómo se llama esto? Cuando tú... Cuando tú... ¡Estafa! Porque todos pensábamos que el choque andaba con una Globo o con una 40 o con un M16 y andaba con una cuchara de albañil. Por lo menos yo pienso demandarlo igual. Después que te miten a ella, vengo yo. Por la cuchara de albañil. Abusador. Diciendo que la Globo, que la 40, que la 15, que la 20, que la 10. Y era otra cuchara de albañil. Abusador, estafador. Después de ustedes vengo yo. No se preocupen. Y que me llevaron al médico, me hicieron pruebas, pruebas de transmisión cerebral, me hicieron análisis, me hicieron... Etcétera. ¿Sentiste mío cuando estabas en el carro con él? Claro. Si yo estaba... ¿Qué? Bueno, es que yo no puedo dejar de correr así. Espérate un médico. Señores. Te digo algo y lo voy a hacer aquí. Últimamente, cuando voy a hablar de chocolate, es porque realmente si se habla de reparto, es verdad que él tiene ahí su peso clave. Como si tú hablas de The Soul, tienes que hablar de Jim Brown. Que Jim Brown era un loquito. Un día tú hablas de Jim Brown. Y etcétera, etcétera. Pero, señores, vamos a estar aquí. El que esté alrededor de chocolate y no sea capaz de repudiar estos hechos. Repudiar. No, hermano. Repudiar. Obvíganle si las muchachitas son buenas o son malas o le gustan o no. Eso está mal. Eso es repudiable. Reprochable. Es una talla odiosa. Asquerosa. Es la talla esa. De verdad. Y te digo. Mañana hablo del reparto y digo. Obviando al chocolate este. Eso. En el reparto. El Daca ha hecho lo suyo por dar, 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 dar. Pero no se confundan. Esta talla es odiable, reprochable, abusiva. De todo un poco. Según ella, ¿no? Ya la policía te lo comprobó. ¿Qué le metió mano? Hay como seis causas ahí. Para guardarlo completo. Él te obligó. Antes de hacer esa directa que yo te vi, que yo la estuve subiendo a las redes. ¿Qué fue lo que él te dijo que tenías que hacer en la directa? Me dijo. Ven y siéntate aquí adelante. Me senté a la parte de adelante porque me había cogido por los pelos y me había juntado a la parte de atrás. Me senté por la parte de adelante y me dijo. No, ponme la mano aquí en el cuello. Ajá. Para hacer la directa como que todo estaba bien. Como que yo estaba feliz. Sí, como que no había problema. Sí. Me obligó a hacer eso. Ya. Llegamos a Guestpambí. Me dio para Guestpambí a un hotel. Pero a mí un oficial me estaba llamando. Porque ahí se la dejo. Y cuando el oficial llama, yo contesto. Y él mismo me obliga a decirle al oficial que no te lo dijera que no estaba secuestrada, que no estaba bien, que no estaba con mi marido, etc. Yo le dije eso, por supuesto. Claro. Porque si no se me padegan a la cabeza. Ok. Eso te quería preguntar. ¿Tú crees a Chocolate capaz de hacerte daño de lesiones graves? O sea, hacerte más daño. Pero Tiffany Montro, si dice ella que le metió manos sin su consentimiento, Montro. Para ti eso no es un daño. Es un daño. Vaya. ¿Para qué decirte? Coño, Montro. O habla claro. ¿Tú crees que sería capaz de matarte? Que es la palabra que quería hacer Tiffany, pero quizás porque estar en el canal no lo ha hecho así. Pero yo creo que Tiffany aquí está preguntando si sería capaz de matar a la muchachita. Creo yo. Bien soy yo. ¿Qué hizo corazón obvio? ¿Sabes? De llegar a temer por tu vida. A eso me refiero. No a una galleta. Una galleta ya él tiene antecedentes por matar a las mujeres. Montro, yo no tengo ex. Mis ex no existen para mí. Y obviamente me imagino o creo que yo necesito para mis ex. Yo no tengo ex. No, no. Yo cuando ya una jeva, termina con todo el mundo. Ese es mi jeva. Ya, se acabó. Y yo soy un tipo de Dios tranquilo, católico y tranquilo. ¿Ok? Aunque no hable inglés y va a la misa en inglés, yo no tengo ex. No, no, no. No, no, no. No se relajito. No. No. Oye, que está con una jeva y habla con la ex, eso al final termina mal. Tanto el problema con el marido que tú ves como con tu jeva. ¿Só por gusto? No, no. Ya, se acabó. Se acabó. Ya. No aprovecharon el tiempo que tú ves. Obvio. Pero tú temiste por tu vida. Claro. Es que eso no lo he hecho. La otra vez anterior, cuando me fajé con él, me chocó el carro. Yo iba manejando, me chocó el carro. Casi me meto. Casi me mato. Mira, antes. Bueno, aquí. Aquí dice que esto puede ser fake. ¿Ok? Que sea fake. Como quiera que sea. Es un hecho que él la sacó de allí. Podimos a chocolate arrestado hace poquito. ¿Por qué fue chocolate arrestado? Que salió. Que lo estuvo publicando Martín. El arresto de él. Porque él estaba en un hotel con Mayren. Y tenía como 43 dólares, 46, no sé. Y estaban súper borrachos los dos. Estaban súper borrachos los dos. Y él la coge con ella. Y le empieza a dar golpe. Ojo hinchado. O sea, él se emborracha y da golpe así, sin ton ni son. Él bebe y cuando se... Bueno, aquí ya vemos ya que están hablando de chocolate. Bueno, una parte interesante de la entrevista es que dicen cómo llega Jani a la guarida o a la mansión o a la casa, como ustedes quieran llamarle, de... ¿Cómo es? El mango, el... Sí, el mango, ¿eh? ¿Cómo se llama el nombre? El muñeco, el muñeco, el muñeco, el muñeco. El mango, el muñeco. Entonces es lo mismo. Aquí. Bueno, por aquí ya dicen algo interesante. El país no era con el rack, el termino de caliente hoy. Vamos allá. Lo hicimos porque Jani nos lo pidió y porque ella estaba maltratada, llena de... Y no tenía dónde quedarse. ¿Me entiendes? Y yo, pues buena persona, buena gente. Sí, ok, vamos. Claro, claro. Para ayudar a la solidaridad. ¿Y cómo es que llega... Yo sigo cuando la quiero en mi casa. ¿Y cómo es que llega Jani a la vida de ustedes? Por mí. Porque, a ver, nosotros estamos adaptados. Dios no nos está adaptado. Tengo a tener varias mujeres. O sea, tiene una relación abierta. Un bollán, sí. Sí, y entonces yo veo a Jani en las redes. La empiezo a seguir. Ella me sigue. Y me... O sea, ya yo empiezo como que... ¿Me entiendes? Le crecieron una historia. Sí, le crecieron una historia. O sea, que la que buscó a Jani... Te pongo la papá en la boca. Ay, no, 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 no. Era una amiga. Ella la quería de amiga, chico. Chica de amiga. Tú y no el muñeco. Fui yo. Entonces ella me dijo que yo estaba bien linda. Pero que me ha ayudado a que se yo. Estaba lindo también. ¿Qué es la cara? La mala cara de Jani. Ay, Jani lo que estaba loca por ahí. Y yo, grata, muchacha. No me enamora de ti. Digo yo, no sé. Qué locura, Dios mío. No, 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 no. Te pongo la papaya en la boca. Y... Mami ahí. Te pongo la papaya en la boca. Mi amor, y tú sé qué vamos a hacer, ¿me entiendes? Claro, claro. Ella decidió venir con nosotros para la casa. Y ahí empezó todo. No, pero es que nosotros ni siquiera sabíamos que ella... Nosotros no sabíamos nada de que ella era... Ella está en la casa y estamos hablando. ¡El diablo! Cuando ustedes, permiso, cuando ustedes empiezan a comunicarse, a mensajearse y todo eso, ¿ya Jani está seguida todavía con chocolate? No. No. Ellos estaban separados, pero yo no sabía. Todavía no separados. Pero ven acá, ven, ven. ¿De dónde sacaron esta rubita, señores? Tú la vas por la calle, es un angelito. Porque eres una loba. Una loba con piel de oveja. Señores, es un angelito. Pero tiene un diablo por dentro. Mira cómo ella dice. No, yo la vi, me gustó, me cuadró, la llamé, la llevé para casa, la conseguí a mi marido. Ay, no, no. Espérate, espérate, que me da, me da, me da. Me da, se me quita. Es un angelito. ¿De la carita? Señores, la muñeca, un angelito, me la carita y me la cosa que esa mujer sueltó por esa boca. Imagínate tú. Porque yo había subido una foto en el trabajo, así como en hilo, y él se molestó. La d*** por eso. Le dije, esa foto, no sé, ¿para qué tú estás exhibiendo? Y cogió y me dio una tranca. Y yo cogí y le rompí el teléfono. Y al otro día, fui para el trabajo. Y al mismo trabajo, llamé mi papá para que me fuera a recoger. Y ahí fue y me recogió. Ya. Idéntica a las hermanas de la iglesia ayer. Ay, no, ay, no, que mi hija anda por ahí. Mi hija anda por ahí y se molesta. No estamos hablando de todo eso en Miami. No. No, eso fue Guzambí. En Guzambí. Yo no sabía en ningún momento de que ella era la ex de él. Nos enteramos, estábamos ahí en la casa. Ahí está en la casa. Leyenda, 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 Montro. Te entiendo tu agravio. Posiblemente tú seas hasta el chocolate tú mismo. Pero no me ofenda a las chamaquitas con esa palabra. Te lo pido de favor. Respeta el canal. Respeta que YouTube se pone molesto. Respeta que son mujeres, aunque tengan malos pasos o lo que sea. Respeta eso. No, no hagas eso aquí, Montro. ¿Ok? De verdad. Te lo pido de favor. Que aparte, tampoco se han metido contigo. Están denunciando al abusador de tu ídolo. ¿Ok? Mentira o de verdad. Tú sabes que el chocolate mete golpe y hace de todo. Por favor, no repite esa palabra. Que te lo pido de favor, ¿ok? Te lo pido de favor. Viste ya que era la mujer del chocolate. ¿Qué dijera? No, no. Quiere que te sea sincero. Con extrema sinceridad. Cuando él estaba haciendo el cuento de que su ex se le había roto el teléfono. De que era muy violento. Le dijo, chica, ¿quién es tu ex? Porque ya, para uno saber tal. Y él dice, no, chocolate. Y yo, ¿qué es chocolate? Es cantante. Y se me sigue la mano. Ahora, doctor. Y no es por nada, porque en fin de cuentas uno, yo ni le tengo miedo a él ni un carajo. Porque ese tipo no se faja con nadie. Ese tipo nada más. Sabe, dale, muere. ¿Me entiendes? Y en un mal. Pero bueno, si tú pensabas que lo habías visto todo, en el minuto 26 pasa algo bien interesante. Que quiero compartir contigo. Échate esto. Porque aquí las preguntas en la entrevista tuvieron bastante sabrosas. La ninfa la tiró. Bueno, la ninfa es mujer. Sabe preguntar cada cosa que a mí no se me ocurrirían. A tifa ni menos. Y papel en cara, bueno, él hace de papel de plataforma. Él no habla casi. Vamos aquí. Creo que es por aquí. Él me escribió por Instagram. Ya nos pusimos a cuenta para vernos. Él vivía en Tampa cuando aquello. Pero tú sabías que era chocolate. Tú sabías que él era chocolate. Y tú no viste lo que... Y tú no viste... Tú no viste lo que él había hecho con, por ejemplo, con la mamá de su hija, de la de Houston Tessa. Lo que había hecho con... Con la de Cuba que le dio a la cabeza también. Yo no... Sí. Puede ser. Y no pensaste que eso te podría pasar a ti. Ojo. De hecho, te está pasando. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Amiga. ¿Qué tan cierto? ¿Por qué la Mayre no la secuestró como a mí? No, a ella la tiene secuestrada permanentemente. Ella es un corderito. No, la secuestra lo que ella quiere. Esa no secuestra. Sí, pero bueno. Tú no sabes lo que él le dice a ella. La tiene reclutadita ahí, ¿sabes? O sea... La Mayre sabía que él se estaba llevando a Jani. Ella lo sabía. Y le decía por teléfono que ahora vas a llorar. Ahora te vas a lamentar. Ahora esto. O sea, que ella sabía todo lo que iba a pasar. O sea, que ella es cómplice. O sea, que es cómplice. Ay, Dios mío, cómplice. Esa niña como se ha embarcado de víctime, cómplice, víctimaria. No, no, no. Ella es cómplice de chocolate. Si la policía se la llevó. Yo no sé dónde estaba ella ahora, Mayre. Porque ella estaba en el arco, en la patrulla, en otro carro. Ok. Pero ella está en los reportes de ustedes. Ella está en las denuncias como cómplice de chocolate. La de ella. Ok. A mí no, yo no tengo ninguna denuncia contra él. Sí, sí, de las muchachas, de las muchachas. Eran las que estaban en el lugar de que sucedieron las cosas. Él tiene que darle gracias todos los días. Todos los días tiene que darle gracias que estamos en este país, ¿sabes? Todos los días. No, no vamos a ver próximamente en la red social un video tuyo o una entrevista tuya quitando de los cargos de chocolate. No, no. Estamos claros de eso. No existe. Eso te dejaría muy mal parada, ¿no? Que salir a las redes sociales y luego que... Yo te digo, hasta una indemnización posiblemente tenga hasta que pagarte todo lo que te he hecho. Bueno, que trabaje en un gogó para ella. Que aprenda a bailar y que se ponga unas pullas y que bailen un gogó para ella. En el que sea. Pero algo hay que sacarle. Algo tiene que tener. Un disco, una regalía. No tiene nada suyo. Él no tiene un disco suyo. Uno no cobra regalías por su música, algo. Él tiene que cobrar algo. Andy, te voy a hacer una pregunta. La carrera no es de él. La carrera es de Bullas. Aquí todo el mundo sabe que la carrera de ese hombre es Bullas. Al todo lo cobre. Escuchen, escuchen. Me da una pregunta. Le dan aquí. Escuchen. No cobra 1% por su música. Él no es dueño de máster. Él no es dueño de nada. No, no, no. Todas las canciones de Juan están en nombre del Bullas. Escrito en los papeles. ¿Y qué cosa es lo que él hace? Él hace un disco y se lo vende. No, yo no sé qué hace él. Él cobra por conciertos normales, pero él como cobra, no es como un ejemplo chulo. Es por YouTube y por las plataformas no cobra nada. Él no lo hace así. Él no cobra así. Andy, ¿tú estuviste con chocolate por amor o por la fama que él tiene? Ay, qué pregunta, monstruo. Es ya de esto. Seguí la problemática, que la secuestre, pero no le pongan el corte y que ella padece de la circulación. Jajajaja. Jajajaja. Sí, maravillita. Ponte seria, chica. No, es que es la buena. No, no, por la fama. No, por la fama. A mí me gustaba, normal. Ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. pa que ustedes vean pa que ustedes vean pa que ustedes vean cuando tu piensas que lo viste todo aparece la honey y te sube la parada le gustaba el choco mi hermana tienes un estomago hay Tiffany viejo no, no, porque le gustó que es eso, ay Dios te pongo la papá no, 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 no ahora lo está limpiando miénteme, dime que era por la fama conmigo llegó del estómago lo llevó al cielo no te das con la boquera que él tiene miénteme por lo menos porque coño tú me lo dices y me cuesta creérmelo ¿sabes? si en aquel momento era parte de su gusto bueno, son cosas que son así son cosas que pasan no, no, ya yo también he tenido mujeres feas y te digo, no, no tanto como que de físico porque en definitiva ¿entiendes? normal mira, mira el cabrón este que yo tengo pero ya yo sentí que me estaban mirando por la mayonesa aquí pero bueno no, no, a ver si no señores que ya lo que representa el chocolate en estos momentos es ya lo máximo pero en tallas negativas ¿entiendes? ya tú nada más imaginarte todas las cosas que se han visto que ha hecho el hombre ya es suficiente para tú decir bueno para que me guste yo tengo que ser peor que él ¿entiendes? estamos hablando ya de de todo lo malo que parece un ser humano se lo ha visto en las redes o si no lo dice él amenaza anda con un de esas bañil y dice que tiene una pistola no, ya ya de todo da golpe ya, ya pero bueno no, sí pero estamos hablando de chocolate no estamos hablando de un hombre feo o sea porque hay hombre feo y luego viene chocolate que tú me dices a mí que es por 100 mil seguidores en Instagram y bueno yo te digo vale la pena yo que sé no sé ¿me entiendes? por fama también por eso ¿sabes? hay que dime que por lo menos te siguen en Instagram dame esa alegría por lo menos de que después de todo esto tienes unos cuantos followers en Instagram sí menos mal imagínate tú después de pasar por todo esto de madre chocolate salió a hablar espera chocolate habló espera te lo pongo rápido antes de irme con esto porque realmente yo te digo algo y es que esto está bien 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 déjame ver que yo chocolate déjame oye atiendan para acá mi gente estoy por aquí porque lo siguiente es lo que está pasando es está moviendo yo y la bebé ay cojones oye me iba a trancar pero no puedo dice Nico pero tú no te vayas a trancar yo no me puedo trancar ninguna bebé en mi relación que me está buscando la policía tú estás loco tuve que irme a la florida mi amorcito me iban a trancar yo no me voy a trancar de ningún lado al que haga trancar al muñeco porque esa gente me acusaron a mí yo no sé tremenda locura yo vea yo estoy ya que estar que aquí aquí a donde estoy no entran los guardias hay tremendo perro hay tremendo perro escaro en las redes hay tremendo perro bueno chocolate dice que donde él está no entran los guardias pero que sí sabe que lo acusaron bueno esto está esto está esto está en candela señores no sé dónde irá para darle esto chocolate responde esto para aquí para allá bueno esto está bien bien en candela pero chocolate pasará a la historia como el exponente urbano que llegó a Estados Unidos por la puerta ancha pegando una canción orgánicamente y ahí pegó más y más y más luego de sus salidas de prisión pero no quiso triunfar porque ya en cualquier momento se va del aire y me lo van a guardar porque realmente ese es el rey pero de la talla baja de todo lo que tú ves que está pasando con las mujeres de los abusos y demás y demás y demás que no se ha comprobado en una corte pero tantas bocas no pueden estar equivocadas es lo que te digo así que nada al que le guste la música de chocolate que mira a ver qué es lo que está pasando porque realmente esto es candela